¿Qué tiene que ver esta casa con Eudamón? Ni idea, che. Pero ahora el panorama cambia, Marcos. El tesoro va a 50. Encajalo de una vez y hagámonos ricos. Cuando mi gente sembró las pistas, esta ciudad no existía. La mansión estaría acá. 84 grados norte. Latitud 120 grados. A una altura de 6 grados longitud. Preciso, ¿no? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Un triángulo. Un triángulo. No. Un cuadrado. O sea que la próxima pista está aquí. Justo donde quedaría el cuarto ángulo del cuadrado. Acento. Puede ser. Móvil, móvil. Apaga. Apaga. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a usar la cariba, Lucía. Mamá, mamá. Berta, Berta. Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Que el sol saldrá. Que el sol saldrá. Solo acerca de esa tu ventana y verás que el sol saldrá. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar. Y así me siento, es el momento, tiempo de despegar. Voy por mi libertad. Voy por más y más. Amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Voy por más y más. La vida nos espera y la podemos alcanzar. ¡Hola, Mami! ¡Hola, Mami! A mí no me... Bueno, Berta, Berta, Berta. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Nada. Pasaba por acá. A ver si me confundes. Agüe. Lo mismo que vos. Sí, está bien. Porque yo llegué por el mapa. Si no, nunca hubiera llegado hasta la tuya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Papá, acá está todo sobre Eudamón. Este es el diario de papá. No lo puedo creer. ¿Dónde lo encontraste? ¿Me volví loco buscando? No cambies de tema y fijate lo del libro de Eudamón. Mami, mami, me encanta este saludo. Te estuve llamando por teléfono. Escuchaste el mensaje y te dejé un mensaje. Sí, lo escuché, pero me colgué. Me colgué. ¡Ven, cango, no es congo! ¡Busca pista! ¡Busca pista! Quiero saber si mi hijo está bien o no más. Estoy bien, estoy enamorado. Estoy muy bueno. Ah, otra vez. No, otra vez no. Es la mujer, es la mujer. Te juro por Dios que cuando la conozca te vas a dar cuenta. Es un ángel. Sí. Escuchame, en 42, marrón. No tenía, che. Algo con carprincho, no sé. No había otra cosa, Barto. Es acá, ¿eh? ¿Tiene total y absoluta lógica? Tiene total y absoluta lógica. Son pistas sembradas antes de que existiera la ciudad. El asfalto. Hay que bajar. Anda, anda haciendo que yo campaneo acá. ¿Sí? ¿Gitano? ¿Vos querés ser un gitano? Acá lo tenés. Un gitano de ley, él lo dijo. Tacho. Tacho. ¿Vos no sabés lo que querés ser en un tablado? Yo crecí caminando sobre estas madres. Yo crecí con estos dolores. Podrás jugar a ser un gitano, pero... Podrás jugar a ser un gitano, pero... Pero no más que eso. Y mi respuesta a tu pregunta es... Y mi respuesta a tu pregunta es... Es no. Es no. No quiero. No quiero. Gitanilla. Gitanilla. Cuidado. Si la muerte sale al paso, no hay cómo evitarlo. Podrías pagarlo caro. Lo mismo vale para ti. Lo mismo vale para ti. No sufras. Que el mismo amor se encargará. Que el mismo amor se encargará. Espera. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Tranquila, ma. Tranquila. Está todo bien. Ya. Ya. ¿Escuchas? Sí, sí. Son pasos. Vienen allá. Vamos. 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 Sí, vamos. Dale, dale. Dale, vamos. ¿Cómo sigue mi princesita? No sé, a mí el chiquitiado, ¿cómo pasa? No sé, a mí el ciguñán no me falla. Te juro que el ruido venía de acá. Yo lo escuché de acá, no sé. ¿Será el fantasma de chica? ¿Qué hora acá? Ay, no baja. Dios mío. Qué raro. Lucecita, mami. Lucecita, mami. Decime, te duele algo o algo pasa, mamá. A ver, un poco. ¿Puede venir? ¿Puede venir? ¿Eh? ¿Quién habla, mija? Vamos. Le hice un chausto y me dijo que sí. Me dijo que sí con la cabeza. Mira, mamá. No, mi amor. No, mi amor. No, mi cielo es la fiebre. Es la fiebre. Mi vida es la fiebre, mi amor. Es la fiebre. Perdón, chicos, se fue... Perdón, chicos, se fue un rato, se fue en la panza, no lo sé. Como un agujero, no sé. Hambre no es. Veo. No, morfón. Menos rotos. ¿Estás bien? Sí, mi amor. No te preocupes. No sé, de ser la preocupación de que los chicos grandes no aparecen. Tranqui. Por algo son grandes, ¿no? Bueno, les contaba de la casa de muñecas. Eso es un embolic. Eso es un embolic. Lo mejor que te pueden regalar es una cama elástica para saltar. Aunque te regalen unas medidas mágicas como las de cielo, igual ella me dijo que me iba a hacer unas igualitas para mí. Ni muñeca. Buenas aves. Buenas aves. Me usa de cuarta, pero me roba my love y ahora me roba my son. Ahora vas a ver. Hola. Eko. Hola. ¿Cómo va? Eko. ¿Cómo va? Está rico el té. Digo, eh... ¿La merienda? ¿Cómo sabés que estoy con la merienda, mamá? Eh... ¿No es la ura de la merienda, oye? Estoy acá con la Lely, monito y Celo. Mi amor, ¿puedo hablar un poquito con tu mamá? Celo, te quiero hablar. Hola, ¿qué tal, mamá de Cristóbal? Hola, ¿qué tal, mamá de Cristóbal? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Sí, lo felicito por su hijo. Eso es un divino total. Es un excelente nene. ¿Cómo anda usted de la malaria? Ah, mire, mejor. Ah, mire, mejor. Qué bueno, bueno. Le paso con su hijo, ¿no? Le paso con su hijo, ¿no? De nuevo. Así sigue hablando con él. Le mando un beso muy grande. ¿Viste que está copada a cielo? ¿Viste que está copada a cielo? No sé, no sé, hijo. Le he sentido un poco falsa. Sí. Cuídate, hijo. Sí, una cama elástica. Bueno, va, quiero una cama elástica. ¿Puedo? ¿Una cama elástica? Ya la va a tener. Ahora te tengo que dejar que tengo... Ahora te tengo que dejar que tengo... Que tengo, señorita. La vacuna del Botox. La vacuna del Botox. Un beso, hijo. ¿Viste que la verdad que me llama? ¿Viste que la verdad que me llama? Sí. No. Claro. Mamá. Mamá. Berta. Bueno, Berta, Berta, es peligroso. Andate, no quiero que te quede sacada. Cierto. Pero yo puedo, ¿qué te crees? Que soy una vieja de la jubilada que se va al depresión. Ahora según las coordenadas, tenemos que seguir derecho. Vamos de hecho. Según las coordenadas, pero esperá un momentito. Esperá un momentito, esperá un momentito. Esperá un momentito, esperá un momentito. Y según papá... Déjame ver. ¿Qué dice papá? ¿Qué dice papá? Que tenemos que orar un culo. Que tenemos que orar un culo. ¿Eh? ¿Qué? Acá, mire. Venía acá a la luz. Oráculo, 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 Berta. ¿Vos ves bien? Perfectamente. No, no son bien. Lo que pasa es que con esta penumbra no... Digo, yo después, ¿qué haría el oráculo? No sé, ahora lo vamos a averiguar. ¿Escuchaste lo que te dije antes que me enamoré? Sí, sé que te enamoraste, pero que con Violeta ya no va más. No, mamá con Violeta ya no va más hace como cinco años. Ya la estoy con Malvina. O estaba. Estaba porque ya la dejé. Bueno, la estoy dejando. Estoy dejándola. Vamos, ya está. No, no leemos. Vamos, vamos, vamos. Busquemos. Oráculo, oráculo, oráculo. ¿Qué asquete, che? Bartolo, ¿hacés de cuenta que el tesoro es una flor de loto que brota entre este río podrido? What the hell? My God! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Rata, no seas ñoño. Me gusta que me digas ñoño. Va. ¿En secundario no le escuchaba? ¿En secundario no le escuchaba? Espérate a mí, Gartar. ¿Por este inodoro? ¿Cuál seguimos? ¿Por este inodoro o por aquel, che? Por aquel. Bogli. Bogli. Bogli, vení para acá. Vení para acá. ¿Por qué le decís cómo llegó hasta acá? ¿Por qué le decís cómo llegó hasta acá? ¿Por qué le decís cómo llegó hasta acá? ¿Pero está acompañado? No sé, pero está acompañado. ¿Quién es, che? ¡No sé, che! ¡Sí, che! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabés lo que es esto? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Es impresionante! Esto es pruneo. El vuelo del alfopeno se utilizaban el vuelo del halcón para adivinar el futuro. ¡Sí, sí! ¡No puedo creer! ¡Sí! ¡Cuál! 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 Déjame que esto me pone tan nerviosa. ¿Tu padre cómo estaría en este momento? ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, ¿qué haría él? ¿Qué? ¿Hijo? ¿Papá hubiera querido? ¿Papá hubiera querido que lo hiciéramos juntos? ¡Dámela, mamá! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Venís siempre a chocar acá? ¡No me bajes este lonja a mí? ¡No me bajes este lonja! ¡Ah, bueno! ¿Qué es el cheto gitano que le da mola? No, no. No sé si es gitano, pero fachero sí. En cambio vos no. Mirate un espejo si querés. ¿Vale? ¡Pará, Tacho! ¡Pará! ¡Pará! Si viniste a barrear, tomatela. No, era un chiste. ¡Ay, tranquilo! ¡Ah, bueno! Bueno, por lo que veo ustedes están a full, ¿eh? ¿Qué haces, Menchito? Bueno, en realidad vine a contratarlos, ¿eh? Vos me dijiste que almar una banda de Red Cool. ¿Se animan a tocar? Yo hago una fiesta en casa. ¿Se animan a tocar? ¡Sí! ¡Sí, obvio! ¡No, no, no! ¡No están trabajando en sus tareas! ¡Chicos! ¿Qué hacen? Vine a decirle a los chicos. ¿Vino a saludar? ¿No? ¿Ya te ibas? ¿Sí? ¿No? Jamín, por favor. Sí. Te acompaño a la puerta. Ahí está. Vamos. Tiago. Tiaguito. Tenemos que trabajar. Dale. ¡A la cucha! ¡Va! ¡A la cucha! ¡Va! ¿Qué tal tu amor? ¿Qué tal tu amor? Se mandó, ¿no? Se mandó, ¿no? Sí, sí. Basta. Vos yo, mamá. Basta. Vos yo, mamá. ¡Para! ¡Ay, ay, ay! ¡Cállala! ¡Mano! Por favor. Uno se pasa la vida buscando una pista. Hay que disfrutarlo. Pensamos que no, 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 no. ¡Shh! Mamá, chica tanana. Pero... Mamá. Mamá. No te hagas. No te hagas. La pieza es de los tres. La encontramos en los tres. No te la vas a guardar vos. Perdón. Perdón. Abro un paso. Perdón. Perdón. Mamá. ¡Berta! Mamá. ¡Berta! Dame la pieza. ¡Dámela, Berta! ¡No! ¡Sobre mi cadáver vas a tener que pasar! ¡Te arraste esta pan! ¡Venga! ¡Dete recontra por las dudas! Vamos. Vamos. ¡Vamos! Eh... O sea, me doy el teléfono. Pero al otro lado nadie me contestó. No sé qué le contestó. ¿Te das cuenta? Tome el silla. Hay que decirlo a Nike, ¿eh? Y bueno, cuéntale. Y bueno, cuéntale. ¿Cómo cuéntale? ¿Cómo cuéntale? Es un barrio. No, no, no. ¿Cómo ir yo en persona? No, para nada. Aparte, nosotros estamos en un momento de no oficiar. Tiene que ir alguien que le pueda hablar en primera persona, ¿no? Como... Yo te... Yo te... Yo te... Por favor, no irías vos a decírselo a Nike. Escuchame, vos te no la levamos, no. Escuchame, vos te no la levamos, no. ¿Qué? ¿Qué tenés miedo? No, no, no. No, miedo no, no, no. No, no, me pierdes, cuarenta, pero tampoco quiero que se me rompa el cigüeñal. Dale, vamos. No, no, para, para. Te le escondé algo acá, Mar. Sí. ¿No te pica el misterio? Sí, pero no tengo que ir. No, no, no. No, no, de las flores, mi amor. Después vuelvo. Te quiero mucho. Te quiero, te quiero, mi amor. ¿Con qué hablabas? ¿Con quién hablabas, Tina? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Me encanta que te sientas como en tu casa! ¿Y Cielo? ¿Cielo? ¿Te puedo contar un secretísimo? ¿Te puedo contar un secretísimo? ¿Cielo se acaba de ir a tu casa a hablar con tu papá muy preocupada de vos? ¿De mí? Sí. ¿De mí? Sí. Terrible, ¿no? No, como una buchona. Una locura. Ay, hermano, vení, vení, felicitada a tu boli de hermana, lo sabés. La actuación que estoy haciendo, te juro que estoy jugando en primera... ¿A qué estás jugando? ¿A qué estás jugando vos? A ser arqueólogo. Disminuida, disminuida. Qué artigo. Si estás anémico, te traigo lentejas. Eh, ¿me oí? Ay, pero por favor. ¿Me oí? Ay, pero por favor. Disculpe, doña, no me di cuenta. Doña las torojas. Ay, pero es una forma de decir, ¿qué quiere que le diga? Señora mayor. Perdón. Vení para acá. Perdón. Y yo podría ser tu hermana, querida. Hermana mayor querrá decir. Escuchame. Hermana menor. Vení. Yo a tu edad ya tenía un hijo adolescente. No confundas vida intensa con vejez. Chiquita. Qué loca que está la gente en la ciudad. ¿Qué pasó? Decime un llamado. No sé ni siquiera cómo hace para que le entre un llamado dentro del cosito ese. Hablaba con la mamá. No entiendo. Yo agarré el teléfono para hablar con Carla y... ¿Y qué? Y no había nadie del otro lado. Y no había nadie del otro lado. No soy mentirosa. Ojalá que te mueras. No soy mentirosa. Ojalá que te mueras. ¿Qué hacemos? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora? Voy por más y más. La vida nos espera y la podemos alcanzar. ¡Chiquita! 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 Te va a hacer mal. Te va a hacer mal. Tranquilizate. Estás mal. Ya estás mal. Por favor, tranquilizate. Tranquilizate. Después nos vamos a andar tranquilos. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer? Sí, no, sí. Yo estoy acostumbrado. Ya viene lo que te voy a decir, papá. Ten con vos a ti nada más lo que podés hacer, ¿sí? Necesito que sigas mi respiración. Vos sabés cómo hacerlo. Seguilo, papá. Seguilo, papá. Una más. Soy un dijeronco dilatado. Ya, me voy a buscar. Buscarlo en mi casa. ¿Para que te vas, mamá? Sí. Yo tengo acá un bronco dilatado. Dámelo, dámelo. ¿Vamos? Uno. Vamos. ¿Vamos? Ya está, ya está, ya está. Gracias, señor. Gracias. Ya está. ¿Estás mejor? Sí. Tranquila, yo ahora lo voy a acostar un poquito. No, ya, va a pasar, va a pasar. No pasa nada. No, no, no. No, no, no. Más con vos. Voy a vivir con Malmina. No corras, no corras ahora. Ya bastante te castigaron por querer ayudar. Mirá, ¿eh? ¿Y usted qué hacía con un consentado? ¿Y usted qué hacía con un consentado? Eso es para el asma. Eh, bueno, yo a veces tengo algún que otro ataque de asma. Es un mal de familia que le... Ah, ¿qué hacía de acá? ¿Qué hacía de acá? ¿Qué hacía de acá? ¿Cómo se atreven a venir acá? Bajamos porque escuchamos ruidos. Tórtolo, rebelde, no me cabe este tema. Tórtolo, rebelde, no me cabe este tema. No nos vamos hasta que nos digas la verdad. ¿A quién le dijiste te quiero mucho? Por si no quedes solo. Por si no quedes solo. Es con mi amor, tu pepino. O me decís quién está atrás de esta puerta, o le digo a mi papá que la tire abajo. Shhh, acá adentro. Acá adentro. Acá adentro. Hay un panero. Caballero de compañía. Señor Bartolomé, por favor, ve. ¡Fuera! No, no, tranqui, tranqui. No decimos nada. Pero no es eso. Es avance, tira. Así no te molestabas. Bueno, vamos, no nos molestamos. Vamos, vamos. Cerrada hasta el cuello. Estoy enterrada hasta el cuello. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera aquí! ¡Es una elastic bed, Gordy! Te la regalo toda entera. ¡Vení! ¿Tú has comido un pizza? ¡Sí! ¿Por qué me sabías que tú querías una? ¿Por qué me dijiste? ¡Un mochicho! Digo, ¿por qué? Porque me dijiste que querías divertirme. Yo dije, qué cosa más divertida que una elastic bell, ¿no? ¡Ah! ¡De nada! ¡Ay, no, voy a... Ahí va. ¡No, no, Cris, estás con asma! Bájate. Bájalo, Malvinas, estás con asma. Bájate de ahí. Bájate de ahí. No, 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 bájate, bájate. ¿Estás bien? No, 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 estoy bien. ¡No, no, estoy bien! Malvinas, por favor. Bájate, bájate, por favor, chicos. Estás con un ataque de asma. ¡Un ataque de asma! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Pero, por favor, por favor. Hijo, hijo, para andar con vos. Vení para acá. Vení para acá. Vení para acá, me soporto para acá. Y después voy a andar con vos. ¡No! ¡Doblo más con vos, agua! ¡Pará! 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 ¡Ay, pará! ¡Pará! ¡Porá! ¿Qué te pasa? ¿Está todo bien? Vale. Mar, ¿qué te pasa? ¿Está todo bien? Bueno, sí, pero pará. Pará, pará. No, no. Sigan, sigan. No, no, no me dijiste, quiero contar algo No, no, Mar, Mar, no le digas porra Te voy a dejarme mi amigo, Rama, escuchá Tina tiene un amante, ¿qué me decís? Tina, ¿un amante? Sí, sí, pero callate, no le digas nada a nadie ¿Tiene un amante? Seguro que se está contiendo a mi viejo con nosotros No sé si ya saben que yo soy una tumba, ¿no? Chicos, yo me voy, me voy a estudiar Sí, yo también ¿A dónde vas? A ver si ingreso al secundario este de una vez ¿Qué pasa? ¿Vos qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Vos qué te pasa? ¿Estás bien? No, nada está bien, nada está bien acá, no te das cuenta Ni siquiera tu teatro con Mar está bien, decís la verdad ¿Qué verdad, Rama? Nada, Gilad, ¿eh? ¿Vos sos el gil? ¿Sos un cobarde? ¿No te das cuenta? Estudiando no vas a conseguir nada ¡Nada vas a conseguir! ¡Dacho, pará! ¡Dacho, pará! ¡Estás loco! ¡Dejadme, no me toques! Y las lentejas van de regalo, hermosa Gracias, amoroso Gracias, amoroso Cóbrame una suibita también ¿Cómo no? Lindo ¡Ay, perdón, doña! No, otra vez vos ¿Y qué te dije del doña? Bueno, disculpe No se agacha que yo le voy a agachar No se agacha que yo le voy a agachar ¿Pero por qué no me voy a agachar? A ver, decime por qué ¿Qué decís vos? No, no, aténdale primero a la señora Perdón, ¿vos me estás tratando a mí de vieja? No, por respeto se lo estoy diciendo a la mamá Usted es como una señora mayor Ni se te ocurra decir señora mayor Y menos a la gran perilluda Los huesos son espinacas Los huesos son espinacas ¿Parezco yo la hermana mayor de ella, quizás? Hermosa Sí, ella parece tu mamá ¡Qué cachorro se chorrió en la suya! Es horrible Ay, es hermoso, señor El olor ¿De qué estás hablando? El olor ¿De qué estás hablando? El olor El olor Es muy fuerte Me preguntaba, señor Me preguntaba, señor El niño Tiago Habló con usted ¿Habló con usted? ¿De mí? ¿De vos? Sí, sí ¿Más arriba? Sí, sí No, no No, no No me dijo nada ¿Qué hago de vos? ¿Qué me tendría que haber dicho? Nada 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 Está muy contractual Nada Es por seguir Dependiendo de esa herencia De una hermana disminuida De unos mocosos retabones Ay, aquí me tiene a mí, señor Ay, aquí me tiene a mí, señor Descárguese conmigo Basta Basta, despida Basta Basta Encarnate que los mocosos Preparen muñecas Quiero muchas muñecas Quitate su olor de las manos, che Quitate su olor de las manos, che Y atendé el timbre, che Y atendé el timbre, che Sí, señor Caballeros Caballeros ¿Qué se les ofrece? ¿Qué tal? Buscamos al jazmín ¿Qué? ¿Qué? Dejá, dejá, está bien así Dejá, dejá, está bien así No Te lo unja, jazmín Pero vos no entendés Deja que termine Pero vos no entendés No te entra Yo soy segundo acto Vos sos primer acto Yo soy segundo acto Hola En medio intervalo Nada, volá Tacho, no podés hacerte esto conmigo Tacho, no podés hacerte esto conmigo Yo ¿Pero quién te crees que sos? ¿El centro universo? Esto no es por vos ¿Tenés? ¡Nina! No, no, no Banana no hay No, no, no Banana no hay, ¿eh? ¿Dónde está el resto, sabés? No, pero Quieren negociar con vos ¿Perdón? ¿Perdón? ¿De qué estás hablando, mocoso? Si usted nos da comida ¿Y no nos da más correctivos? ¿Y no nos da más correctivos? Yo no digo lo de eso ¿Amante suyo? ¡Pera! ¡Moscoso del demonio que decís! ¡Moscoso del demonio que decís! Andá te lo vas a libar ¿Qué esperás? Andá te lo vas a libar ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, chaval? ¡Montalo ya! ¡Perdón! ¡Montalo ya! ¡Montalo ya! ¡Montalo ya! ¡Viene bien! ¡Yá! ¡Hostos calzoncillos corazón! ¡Mirá lo que son estos calzoncillos! ¡Me entran ya, chiquito! ¡Me quedan medio ajustados! Pero, pero quiero que los serait de Chris porque con eso fue con los que... ¿Vos te quedaste en el pasado, mi amor? Tenés que pensar en el futuro, en la mujer que te va a tocar en la vida. No, ya me tocó una mujer en la vida. ¿Estás hablando de Carla, la chiflada, la luga escorpiana? ¿Por qué día te quedaste como un chorlito? Berta, Berta, Berta. Cielo es la mujer de mi vida. Si por un día como fueron Cristina, Tita, Delfina... Como tantas, por favor. No nació, yo creo que no nació la mujer que llegue a tu altura. Cuando aparezca alguna que te rime el gochín, yo te voy a avisar. ¿Anda a bañar? Bla, 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 yo también te amo. Anda a bañar. Me voy a bañar. Vení para acá, vení para acá, dame esto. ¿Querés que te bañe yo? ¿Querés que te bañe yo? No, ya está grande, mamá, me baño solo. Y tú... ¿Quién sabe por dónde andas? La vieja. ¿La vieja? ¿La chorra? ¡Deme eso! ¡Ah, no! ¡Deme eso para acá! ¡La ropa de Indy! ¡No! ¡No se la hagan eso! ¡No se la hagan eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Berta? Ella es cielo. Ella es cielo. Esto es el amor de tu vida. Está bueno, ¿no? Por mi libertad. Doy por más y más. Amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Doy por más. Disculpenme, por favor. Disculpenme, por favor. Se lo pido de corazón. No sé, disculpenme, yo la confundí con una ladrona, pero en tres se me confundió todo. Y cuando su hijo mismo conoció también, creyó que yo era una ladrona. No era una... No, no, pero estuvo todo bien, muy bien, está todo muy bien. No pasa nada. ¡Doñita! Me dijiste, ¿doñita? ¿Por qué no te vas mejor? Haceme el favor. No, pero... ¿Qué? ¿No le va a tirar esa camisita nueva de... ¿La pateamos o la pateamos o la pateamos o la pateamos? No, no, para, para, para. ¡No, mamá, no, Berta! ¡No, para, Berta, para, Berta! ¡Nos estamos, Berta! ¡Berta, Berta, no! Ahí está, está bueno que te... No, 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 para, ya está. Dame un segundito, por favor. Dame un segundito. Me vas a pasar papelones, eso es... ¿Vamos a hablar con Cristóbal? ¿Vamos, después seguimos esto? ¿Vamos? Después seguimos esto. Por lo menos a su nieto, dáte lo bien. ¡Nieto, nieto! ¿Cómo dijo el hijo, nieto? ¡No! ¿Cómo dijo la palabra nieto? No, no, no dijo la palabra nieto. Mamá, pero... Digo, Berta... ¡No, no, no, está saliendo, está saliendo! Ahí está. Te caíste, bárbaro. A ver si me aclaran un poquitito el tema, che. ¿Ustedes vienen a negociar conmigo por Jasmín? No, 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 no sería negociar. Yo a Jasmín la quiero como esposa. Yo a Jasmín la quiero como esposa. Y se empieza a poder arreglar la dote. ¿De cuánto estamos hablando? Great. ¿De cuánto estamos hablando? 50.000 para empezar. Esta chiquita es carísima, che. Baila, canta, es hacendosa. 70. A mí me gustan los números redondos. 100. Bueno, va. Es más que suficiente. Bueno, es más que suficiente, ¿eh? Yo por ella hubiera aceptado centavos. Claro. Es una forma de decir, ¿no? ¿Cómo ha aceptado? La dote la paga el padre de la novia gitana. ¿Qué? Yo no soy el padre de la gitanita, che. Vení acá, vení acá. Venimos. Hecho. Dale. Está acabando tu tiempo, Tacho. ¡No seas violento! Yo me alento. Yo me defiendo de lacras como vos. Yo me defiendo. ¿Y vos qué haces, eh? Decime qué hacer de tu vida. Torturás chicos. Eso haces. La verdad me da lástima, ¿eh? La verdad me da lástima, te juro. Pegame. Matame, si querés. Pegame. Matame, si querés. Haceme lo que vos quieras. Yo ya estoy jugando. ¡No, Dios mío! ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Estás loco? ¿Qué hiciste? ¿Estás loco? Salí. ¿A dónde vas? Salí. Hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. No, 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 no quiero la imagen de verdureo eligiendo tu fruta. Sos mi mamá, no te olvides de eso. Sí, pero antes, soy mujer. Antes de ser tu mamá. Y por ser mujer, te tuve a vos. Porque me gustan los hombres, me gustan. ¿Ah, te gustan mucho los hombres? Sí, me gustan. Ah, no lo sabía, mirá vos. Digo, Berta. Mamá. Digo, Berta. Vos siempre me decís que papá fue importante para vos. ¿Qué fue papá para vos? ¿Papá? ¿Papá? Fue el gran amor de mi vida. Pero fue. Eso nada más fue. Bueno, te gusto, ¿no? Mamá, bueno, te gusto, ¿no? Cielo es el gran amor de mi vida. Y es. Mamá, 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 mamá. Por favor, por favor, quiero hablar con tu hijo. Vamos. Fuera, fuera, fuera. ¿Qué pasa? No le voy a decir nada. Fuera, gitanos del demonio. Fuera de mi casa. ¿Qué pasa? Fuera de mi casa. ¿Qué es esto? Sacarme dinero a mí. Nick. Estaba hablando de negocio. ¿Usted debe ser? ¿Usted debe ser? No, 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 no. No me digas de usted. No me digas de usted. Tú te ames. Si somos aproximadamente de la misma edad o me parece. No, no. No, 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 no. ¿No? Yo soy un mucho mayor que... Ah, ah, ah. Bartolomé, Medoya, Agüero, Parral, Sorroaquín, Sarabía, Parral. Los últimos cuatro vos los usó. ¿Ya está? ¿Bueno? ¿Ya está? ¿Bueno? ¿Ya está pegado, Bart? Ya está. Porque eso es todo, Marta. ¿Tú o Marta? Por favor, para uno no seas celoso. Está comprando un heladito, mi amor. Bueno, vamos a ir. Y llámame Berta. ¿Berta? ¿Barto? ¿Barto? ¿Berta? ¿Berta? ¿Barto? Digo, ¿Barto? ¿Berta? No lo ha de pensar, no lo ha de pensar. Ni lo pienses. No seas corta mambo, va, güey. ¿Vamos a ver a tu nieto? ¿Qué nieto? ¿Qué nieto? A mi hijo. Ah. ¿Te gusta más así? Eso es... Ah, qué bien, vale. Perdón por estar mirando... Perdón por estar mirando... ¿A mi mamá? ¿A mi mamá? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué vas a hacer, chaval? ¿Qué vas a hacer, chaval? ¡No! ¡No, Tacho, no! ¡No! ¡No, Tacho, no! ¡No! ¡No te bates! Me tienes a mí, chaval. Me tienes a mí, chaval. ¡No te bates! ¿Cuál es el colmo de un bombero? ¿Cuál? 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 ¡Para, pará! ¡Pará! ¡No me acoperas! El colmo de un bombero es cuando... ¡��! ¡Dale! ¡Pará, pará! No, pará! ¡Sí, sacarlo! ¡Que al hijo le salga manguero! ¡No! ¡Oh! ¡Pero ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué contagiosa! Ella es Marta Bauer. Bauer, Bauer. No, 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 no. No, 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 no. Pero señor, usted no es la mamá de Nike, entonces tiene que salir. Eso era. Pero no está enamorada de la otra. ¡Ah! ¡Puesate! ¡Sí! ¡Puesate! ¡Puesate! No, no, en realidad él se va a pasar conmigo, pero... ¿De qué otra está hablando tu madre? ¿De qué otra? Ah, de mi ex, de tita. ¿Te varás, tita? Está bien todo. Eso, eso. Bueno, vamos los tres a hablar con Cristóbal. Perfecto, ya está. Sí, vamos a hablar con su nieto. Perdón, yo no tengo nieto. Mi nieto me tiene a mí. ¡Papá! ¡La mires! ¡No la mires! ¡Ay, no puedo parar! ¡Es una chica! Es que ahí es bárbaro, ¿no? Hiper. Go. 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 ¡Estos muertos! ¡Estos muertos! ¡Estos muertos! ¡Monito! ¿Qué haces acá que no estás trabajando, che? Doña Tina, tiene un novio. Sí. ¿What? Sí. Y si es donde lo esconde. ¡Venga! ¡Venga que lo esconde! ¡Venga! 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 ¿Qué sueñes, Berta? Gordi. No, Berta no. Decíle rama, abu. Abu... ¡Avulapitko! No, 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 no. No hace falta, mamá. Digo, Berta, escúchame, estaría bueno que te vayas ahora. Si echáramos los tres, no te pongas más. No, no estoy bien. Para no asfixiarte, porque si no, si estoy muy... Ahí estás asfixiando. Ahí está ahí como... Berta, Berta, después le voy a pedir un consejito para la wedding, ¿está bien? No, ahí, 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 ahí está, ahí me estás dando mucho aire. Gracias. ¿Es una tarada natural? Sí, pero es buena. A ver, contame, ¿qué pasa con papá? No hablo delante de tu hijo. Decile que necesito caer delante de su padre. Decile que no hablo con él. Decile que me voy, se lo digo yo. Me voy, me voy, pero quiero que sepas que te quiero mucho. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? La verdad, la verdad, parate. Es músculo. Es grandote y musculoso, tenés mucha muscula, mucha muscula. Esto me está tan difícil. Sí, yo también, yo también. ¿Qué pasa con papá? A ver, contame. O sea, que no me crees que yo hablo con mamá. Estoy loco. Acá me llama. Me llama, acá me llama. Decí, mi amor, ¿vos estás seguro de que tu mamá te llama? ¿Vos tampoco me crees? No, yo te creo. No, yo te creo. Yo te juro que te creo. Yo voy a hablar con él y le voy a explicar. Pero no me lo hagas sufrir más, ¿eh? ¿Vas a volver a casa? ¿Eh? ¿Vas a volver a casa? Decime que sí. Sí. Decime que sí. No le extrañás a papá. ¿No le extrañás a papá? Yo te extraño, hijo. Yo te extraño muchísimo. Yo te extraño, hijo. Yo te extraño muchísimo. Fuera, Máguer. Está bien. Es mucho el... ¡Fuera, Máguer! Es mucho el... ¡Fuera, Máguer! Lo supiera. Bien. Que lo supiera. Lo vas a pensar. ¿Eh? Lo vas a pensar. ¿Eh? ¿Vas a volver a casa? ¿Vas a volver a casa? Sí, sí. Por favor, sí. Sí, sí. Por favor, sí. Por favor, sí. Bueno, listo. Ya me trajiste hasta acá. Bueno, listo. Ya me trajiste hasta acá. Búrrete. Así que ahora tómatelas. Espera, espera, espera. Quiero que se las viejas se cambie a jactar. Por favor. Ajá. Por favor. ¿De qué estás hablando? Esto es cosa de adultos. De adultos. Fuera, vamos. Fuera, fuera. ¡Fuera, fuera! Un beso. Un beso. Un beso. Una viaba te voy a dar. Una viaba te voy a dar. Tómatela. Fuera. ¡Fuera! La viaba te voy a dar. La viaba te voy a dar. The limit. It's the locks. It's the love, baby. No sabía que hubiera una puerta acá. Una Merarda García. Una Merarda García. Hoy le voy a llamarte señoras secretos. Eh, eh, eh. ¿Cuándo era blanca? Vale, estemos bien. Vale, estemos bien. Bueno, ponete bien, ponete bien, ponete bien, yo te prometo que Berta te va mal, mamá está loca, pero no es por su mamá, no es por su mamá, es por Cristóbal, usted escuchó lo que me dijo a mí, dijo que me odiaba, Indy, todo porque hoy una verdad que no, usted no le dice, usted le tiene que decir la verdad. Sí, sí, ahí tenés razón, yo no hago cargo, pero no es fácil, bueno, vos muchos ejemplos no le podés dar, vos también mentís y mucho, ¿qué pasó en el altillo? Yo no me olvido lo que pasó, ¿qué me dijiste? Cuando hablaste del coso, ¿qué coso? Cuando hablaste del amor, vos no podés decir que no sentís nada por mí o que ya… Yo sé lo que sentís, yo sé lo que sentís, yo lo sé, yo lo sé, o miento. Hijo, ¿todo bien? ¿Volviste? ¿Te quedás acá para nosotros? No, 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 no. No importa, no importa porque tu mamá te puede llamar acá, mi amor. Nunca llamo acá, porque tiene miedo a tu hijo. y creo que creo que llegó el momento de que hablemos en familia no se preocupe no se preocupe su mamá tiene razón, esto si es un asunto para hablar en familia pero ¿no? si vos sos familia mamá si lo, si lo, le puedes muy bien, muy bien, muy bien mamá, muy bien sentate a la vida, mirá lo que te digo, sentate y no se hable no me digas ñoño, no me siento si te conmigo y usted sentás te das cuenta, te das cuenta llega así de la nada y se roba a tu hijo descaradamente in your face hola, 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 ¿quién habla? ¿y qué? ¿por qué decís lo mismo que yo? ay, qué bolia, ay, qué bolia, soy yo este es el celular de Christ, este es el celular de Christ, se lo lo digo en coche y bueno, lo llamo a la casa, no pasa nada empezá, power, empezá, power, empezá, power empezá vos, te dijo a vos vamos, te dice, volense ole, ole, viste que no pudiste pegar ole, dale ejemplo, sos el padre bueno, atendí a mamá bueno, atendí a mamá bueno, atendí a mamá para, al chico, le dijo a mi, le dijo al agua no, atiendo arriba, como si fuera hijo, hijo hijo vino Berta ¿quién es Berta? ¿cómo que quién es Berta? me daré me daré me está hablando con alguien de verdad mamá, ¿estás ahí? mamá, ¿estás ahí? ¿qué decía de tu abuelita? ¿qué decía de tu abuelita? es verdad es verdad está hablando con alguien ahora Carla no es ahora Carla no es ¿quién es? ¿quién es? pero yo siento que tu padre me quiere dejar y eso me hace muy mal y yo sufro, ¿entendés, hijo? Malvina mi papá te quiere yo amo a Cielo y la voy a dejar a Malvina, ya está sos de lo peor Malvina no se lo merece mamá mamá la llave se cayó a tu derecha tenés la llave ahí está eso ya está Martina ¿qué haces acá? no, no, hijo no existen los celulares acá el único que existía era el mío y me lo ha comido un pingüino en África Es que, es que el calentamiento global hace desastre, che Internet hay seguro, mándame una foto por mail No, no, no puedo, no puedo por, por la malaria ¿Y eso qué tiene que ver? Ahí está, ahí agarró la llamada, ahí la agarró, ahí la agarró, ahí la agarró, rastriando, rastriando ¿Y? ¿Y? Ah, oh, gracias Gladdy, me llegó el caldo de jirafa, un beso, chao La llamada viene de la mansión La persona que está llamando a mi hijo está en la mansión